Nos encontramos frente a la catedral Notre Dame, Notre Dame, Notre Dame de Montreal Estamos de vuelta en el siguiente video Vamos a acercarnos primero a las carrozas de caballos que tienen en esta ciudad Que justamente están frente a la basílica Ok, ahora voy a enfocarlos hacia atrás para que la gente pueda ver los caballos Ahora que pasamos frente a ellos Pueden ver la gente que estas carrozas transportan a la gente acá alrededor de esta zona Que es Montemaría, o como dijiste que se llamaba El distrito Montemaría o algo así Ah, sí, Villamaría es este distrito Villamaría es el distrito donde se encuentra esta catedral Que es la más imponente de esta ciudad En la que se casó la señorita esta, Celine Dion Y también el dueño de Quebec, Pierre Caldele-Adou Que es considerado el hombre más millonario de esta provincia Que anteriormente fue candidato para ser primer ministro del país Pero desafortunadamente solo duró como seis meses en la política Que nos puede decir Nancy de cuando se inició la construcción de esta basílica Miren, esto quiere decir lo primero Que la basílica tiene un estilo neogótico Ha durado, duró muchos años en construcción Esa fue la información de lo que hemos leído Y la construyó un arquitecto O'Donnell de Nueva York Es norteamericano Muy bonita Puedes enfocar la basílica Puedes enfocar ahora la basílica hacia atrás Y en cuanto a la pregunta que tú dices La basílica se inició su construcción en 1824 Y la terminación se hizo en 1829 Fecha de la inauguración oficial Y esta catedral, esto es considerada Es muy querida por la gente de Montreal Acá de esta provincia Es de, obviamente, religión católica Y es muy apreciada por todo el mundo que llega a esta ciudad Quiere conocer porque es un lugar Es patrimonio Patrimonio de la humanidad Considerada esta iglesia Que como dije Es la más visitada de esta provincia de Quebec Y aquí lo podemos apreciar Tómala El video como hay de gente hoy domingo Primero de septiembre Primero de septiembre Está bastante lleno de personas Es un fin de semana feriado acá Incluso a nosotros nos pasó una anécdota El año pasado que llegamos Con el grupo de turistas No permiten casi tomar fotos adentro No, no, no es que no permiten No es que casi te echan del lugar Y te atreves a tomar fotografías Esto es lo que ocurre Esto es lo que ocurre Y es lo primero que dice ahí Está el anuncio escrito Y el encargado de la iglesia lo dice Por favor guarden sus cámaras Entonces bueno Ellas imaginarán pues el respeto hacia la catedral Vamos a caminar hacia el otro lado de esta plaza Esta plaza es muy bonita Muy bonita y muy vísica Algo que quería decir con respecto a lo que tocaste el tema ahora De la Básica Rosa Aquí incluso ha sido prohibido Por respeto a los animales Amor a los animales No, había grupos que querían que se prohibiera Pero con lo que estamos viendo Todavía se están llevando a cabo estos tours Con estos caballos Pero había un grupo de personas Que estaban completamente opuestos Porque dijeron que estaban abusando De los animales Básicamente eso fue Sí, es verdad Uno da pesada Obvio que eso es lo que tienen las ciudades turísticas Montreal es considerada una de las ciudades más turísticas del país Es muy visitada Y no es la única parte en que ver Y cuál ocurre Viven, hacen viajes y tú Viajes cortos en estas carrozas Y por eso la campaña De los defensores de animales Mira, por ejemplo Allá hay una bella carroza En Gócala Miren qué linda Vamos a acercarnos Hasta la carroza Y está solita Sin El caballo Sin turistas Ni nada A ver hasta qué hora Hasta dónde me puedo acercar Sin tener que molestar A las personas A la gente Y al caballo Es muy hermoso Y uno entiende Pues la gente quiere vivir también de algo Invierten en tener una carroza Al caballo Sin que se vea molestado Ha afectado Hola señor caballo No me puede ver No, no me puede ver Con los que le llaman a este tipo de caballos Son caballos percherones De raza Está comiendo el caballo Y no se quiere molestar De que lo moleste Porque yo no voy a quitar la comida Bueno, mucha gente siempre tomando fotos A esta plazoleta Esta es una plazota Se llamaría Una de esas plazas Que no se ven En otras partes De Toronto No hay una plaza Como esta Y Creo que Vamos a dejarlo corto Este video Acá En 5 o 6 minutos Bueno, igual Queríamos mostrarles el lugar tan visitado Tan bonito Así que cuando vengan Ya saben nuestro lema Cuando vengan a Montreal Visiten esta plazoleta Visiten la Basílica de Nostradamus Y bueno Y que cuando haya posibilidad No olviden Es el último puente Festivo Salgan de sus casas Así sea Hacer deporte Nuestro lema Que vamos a molestar Vamos a molestar al caballo una vez más Pero sigue comiendo el caballo Y no nos hace caso Ya hace Ya hace una patada Porque lo estaba interrumpiendo Le estaba molestando Que lo estaba filmando Mientras comía Y ya casi me iba a pegar Una patada El caballo Y mientras tanto El último vistazo A la Basílica La Basílica Hacia atrás Pongo los lentes Porque no puedo casi ni ver Y como dijimos Y decimos siempre Visiten nuestro canal El Gradi E-L-G-R-D-I No te trajes la A E-L-G-R-A-D-I El Gradi Y hasta la Próxima Chao